vea mi raza venimos aquí a la famosísima w al famosísimo tiendón y vea lo que nos encontramos con estas piezas citas de este nuevo lote lo que sé de la marca mb pues donde vienen algunas piezas citas nuevas y donde también viene la bronco super chase el segundo super chase de esta marca y aunque el primero pues está un corvette y la segundo pues es la bronco que prácticamente trae algunos colores que el primero así es de que vamos a ver aquí a darle una pasada pues si nos tocará la suerte y no la llegamos a encontrar vea por lo pronto que este jeep vea que hay otro de los casting que aparecieron vea este racer también pero como ve esta marca pues se caracteriza por meterle buenos detalles a las piezas creo que más detalles que la marca principal vea aquí está la bronco como puede ver pues este es la bronco de las de la que les hablo a este la regular la super chase pues viene en blanco con rojo y pues trae las llantas de goma la que las pues 6 ve aquí está otra les quiero recordar que en esta caja se no en todas las cajas viene en el super chase pasado en cualquier caja que se encontraba uno en la mayoría de las cajas bueno prácticamente en casi todas las cajas salía un super chase pero en este lote se no en este lote a veces hay cajas donde no sale o sea que también va a ser un poco más difícil encontrarlos así es de que si tú no te gusta ese casting pero te llegas a topar uno pues ya te la sabes llévatelo y este te va a servir para que lo hagas algún cambio o para qué consiga las piezas que alguna pieza de las que tú buscas a cambio de ese depende tu habilidad para hacer tus trueques pues es la lo pasa conseguir vea aquí tenemos un perrito guarumo este de pizza así es de qué de aquí lo que hay les quiero enseñar también una cajita que me encontré ahorita aquí y ahorita vamos a hacer un unboxing aquí mismo en la famosísima w mientras les voy a enseñar esto ven también de los paquetes de 5 que hay vea vamos a ver 20 22 y está él otra variante del devorados también y todo esto así es de que pues dejen les presento la cajita que nos encontramos más bien que me encontré a la cual pues yo me dé a la tarea pues como ya se la sabe darle de una le metí el navajón y les voy a enseñar aquí pues es la cajita h y les voy a enseñar aquí lo que me salió un unboxing desde el tiendón vea y la pieza que ya salió en el otro pasado aquí también vea estas también vamos a ver vea este también que salió en el otro pasado este también el batman como saben pues el este lote repite algunas piezas del pasado y algunas piezas pues del reciente y así cada lote le van listeando así es de que si usted no no te no se encuentra la pieza en el primer lote pues tiene chance al siguiente lote de encontrarse lo vea está pero que que se me hace muy chingón a la cual fue el otro día me encontré unas piezas de estas también en una w no me llevé nada porque después llegó un cazador ahí que también empezó a agarrar como ven pues ahí tengo el vídeo pero de esto si me voy a llevar esta cheroque y a la cual le voy a cambiar las llantas para enseñársela próximamente en un vídeo con las llantas ya vea pero les quiero enseñar aquí que pues me rayé dejen donde esta vez que les enseño vea que les enseño vea que esta cheroque que es la que me voy a llevar pero les estaba contando que me encontré vea nada más que chulada el th el super th de este lote h 20 22 como ven ahí tiene su flama dorada es el 2020 jaguar vea gris rines grises y ahora si me encontré vea este mclaren también muy chingón me encontré la caja completa ya ven que el otro día me encontré algunas piezas colgadas en una tienda y ahora si me encontré la caja completa y pues yo me di a la tarea de abrirla y estar checando y cuando fue lo super dije wow entonces fue cuando dije ahorita me voy a poner a hacer un un vídeo o un unboxing así es de que pues como ven ya no fuimos rayadotes vea este bolchito también está chingón buenas piezas que vienen en este lote h también y no sé si me voy a llevar algunas piezas de estas porque me gusta el delorean vea este por también está chingón nuevo color les digo me gusta el delorean me gusta esta cheroque vea este verde y pues el super pues prácticamente pues es un hecho que me va a llevar pero pues vamos a ver así es de que pues vamos a seguir colgando nada más que voy a apurarme a colgarla porque pues soy donde de casería pero pues traigo aquí a mi hijo así es de que no no puedo mostrar las piezas como yo quisiera con así darle su tiempo a todo vea el que les decía el de lórean que también chingón creo que se me lo va a llevar para abrirse lo a mi morrillo para que se divierta con él y pues yo me voy a llevar la verdecita a la cual ya le tengo sus llantas vea un nuevo color también de locomotor in y hay más bajas si quieres también el básico el morris este es el regular de esta caja el que ha hecho básico y vea también este que está muy chingones este chevy vamos a ver otras piecitas también lo que le digo que en la caja pasada salió este y ahora también lo repitieron así que sin más déjenme cuelgo esta caja me apuro yo cuelgo la caja y ahorita les enseño a ver qué más sale y como ven pues aquí ya nada más me encontré el super th esta pieza zona y también traemos aquí el de lórean y pues la famosísima chero que que también me gustó un chingo y próximamente vamos a mostrarles un vídeo donde voy a cambiar las llantas porque ya le tengo sus llantas listas así es de que otra cacería exitosa mi raza y como ya se la saben nos vamos a despedir de aquí del tiendón y nos vemos hasta la próxima adiós